Tercer y último bloque de La Mesa Chica, podríamos cambiar, te digo, ya que lo tenemos Juan Carlos, podríamos cambiar los vasos de agua por un vaso de, no sé, de champán, ¿no? ¿Cómo no? Champán, este, carayense, pío. Podríamos hacerlo en dos etapas este programa, si después todos los demás lo empezamos a comprar. Totalmente, el último bloque siempre lo cerramos con champán. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo se te ocurrió meterte en la compra de la carayense o incursionar en este negocio? Lo que pasa es que fue un amigo que me animó un día sábado que el remate judicial, yo nunca había entrado a la bodega, no la conocía. Sí, había trabajado con los nadallas en la bodega de los nadallas. Así que tenía pequeño conocimiento de que había Pinotti, que había Frambo, pero no, no. No demasiado. No demasiado. Y mi amigo, don Toto Fosaroli, que tiene una estancia en Quilino, él ya estaba mayor, me dice, vengase, vengase. No, le digo, ¿sabe qué pasa? Pero vengase. Me voy al remate, sin saber que era un remate. Me dice, usted lo tiene que hacer y levantar la mano, yo le voy diciendo, levante la mano. Sí, yo siempre he sido bastante obediente cuando el amigo mío tiene plata, yo lo agradezco. Cuando la plata es de la... Y entonces empecé a levantar la mano. ¿Ahí en el remate? En el remate, sí, sí, yo sin saber cuándo cruzó. Después de comprarla, cruzamos a conocer la bodega. Y conozco a mis socios, que eran dos, era Virgolini, Nanini y Fosaroli, era el que me había recomendado, del cual yo era amigo. Virgolini y Nanini eran muchachos más jóvenes. Y bueno, cuando entro me encuentro y digo, ¿y esto que está todo abandonado? ¿Hace dos años que está abandonado? ¿Esto que podrá hacer un iClub? Una buah, sabía yo de hacer vino. Y eso fue un primero de noviembre. Ese, en enero, con mucha audacia y casi suicida, salimos a comprar vino. ¿Directamente? Y los gringos, con mucha audacia y casi suicida, nos fiaron. ¿A comprar uvas? A comprar uvas para nosotros elaborar vino que no teníamos la maquinaria. Después de dos años, inclusive la bodega estaba desmantelada totalmente, porque había un síndico que ya había retirado cosas, había que pagar. ¿Y cómo hicieron acá? Y bueno, apuramos e hicimos, Santiago Lauret es un mago en muchas de las cosas, sobre todo en el enólogo. Santiago Lauret, el enólogo, 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 lo decimos para la gente que no... Y ya en ese tiempo, él ya tenía algo así como 25 años de enólogo, además de tener su bodega propia, que le marca mucha suerte, de bodega Lauret, él trabajaba para la cooperativa. Sí, 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 durante muchos años. Así que cuando nos vamos a hacer cargos, para no esperar un año, porque seguramente había mucha presión de los colonos que hacía dos años que no podían vender su producción, no se podían llegar a armar. Se habían quedado sin el mayor comprador de la región. No, y fue un duelo tremendo para la zona, porque la carrollense hacía 15 millones de litros, 20 millones de litros, 12 millones de litros, y llegó un momento que no pudieron pagar. Y se cae eso, que es una cosa muy lamentable, y cuando yo lo compro, yo nunca compro remates judiciales, porque es como que tengo la sensación de que uno está deseando que alguien le vaya mal para ir a Carroña. No me da la impresión que yo voy a buscar que le vaya mal, que nadie compre, así yo compro más barato. Entonces fue la única vez que yo compré algo en un remate judicial, fue la bodega. ¿Entonces fue mal, te digo? No, 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 pero tampoco es tan brillante. Yo no sé, porque es la primera vez que yo tengo industria, yo siempre me dediqué a servicios. Claro. Y a la parte primaria, digamos, de la economía. Y a la parte primaria, cuando me asocio con un cuñado para poner la clínica, yo de medicina, lo único que tenía, era que yo me creía indestructible, no me podían conmover con nada, porque fumaba, chupaba, trasnochaba, trabajaba como una máquina. Sí, 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 no paraba nunca. No paraba nunca. Yo creí que era indestructible y después la vida me enseñó que no, que uno es destructible. A veces hay que... ¿Cambiarías alguna de las cosas que por ahí uno hace cuando es más joven, tiene más energía y dice, bueno, me laburo 20 horas al día porque... ¿Cambiarías algo de eso? Sí, yo por ejemplo, hay padres que dicen que, qué lástima que no estuve al lado de mis hijos cuando pude. Yo estoy orgulloso porque yo si bien trabajaba mucho, lo que me sobraba era para mis hijos y mi mujer. Lamento haber fumado tanto. Yo empecé a fumar a los 15 años y ahora tengo 74 y hace 30 años que he de fumar un poco más y ya tengo dificultad para respirar. Entonces, ¿qué le puedo aconsejar? Porque yo no soy quien para aconsejar a nadie. Pero si alguien puede no meterse con el cigarrillo, no hablemos nada de la droga, que lo intente, que lo intente porque después es difícil arrepentirse. Juan Carlos, no nos queda más tiempo, nos ha quedado, pero a mí me ha quedado una catarata, nos faltó hablar de la Fundación Raigones, de la relación que también tiene con una de sus hijas, con Selena, que es hoy su mano derecha. Bueno, nos quedó un montón que seguramente lo vamos a contar en otra oportunidad. Lamento que nos hayamos quedado sin tiempo, pero te agradezco mucho la llegada aquí. No puedo dejar de mencionar que tengo tres hijos y cuatro nietos. Tres hijos es lo mejor, que es lo mejor que hiciste en todo tu vida. Me matan los nietos y me los no. Saludamos a todos y a toda la familia de Juan Carlos. Muchas gracias por venir y verte de nuevo. Me he sentido muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Juan Carlos está ahí, señores. Un hombre que ha apostado a nuestra zona, del cual se puede aprender muchísimo. Dueño de la ganadera, de la carollense y un emprendedor. Un emprendedor. Nos encontramos nosotros en el próximo programa de La Mesa Chica. ¡Gracias!